Ya lo han visto, lo que decía Conde Pumpido. El Tribunal Constitucional se ha convertido en el Tribunal Supremo anulando todas las sentencias de los seres de todos los corruptos del Partido Socialista Obrero Español. Y además, alegando de que se han vulnerado derechos constitucionales. ¿Qué derechos constitucionales? Si estás juzgando directamente las pruebas del Tribunal Supremo. Es increíble, amigos. Es increíble hasta qué punto la degeneración política de España puede estar llegando. Lo cierto es que la degeneración política no tiene límite en el Partido Socialista. Y no tiene límite, por ejemplo, cuando hablamos del famoso pacto del Consejo General de Poder Judicial. Atención, que no llevan dos días firmado y los socialistas ya reniegan de ese pacto. Un pacto que todo el mundo sabe que no lo ha firmado de buena gana el señor Sánchez. Ha sido Europa la que le ha obligado directamente a firmar ese pacto. Y, lógicamente, iban a sacar un informe sobre el Estado de Derecho en España que era demoledor contra Pedro Sánchez. Situaba a España en una calidad democrática ínfima y, sobre todo, a su fiscal general del Estado. Tras esa gran amenaza, Sánchez ha tenido que firmar. Pero a dos días se está desdiciendo de lo que viene en el pacto. Y si no, escuchen al señor. O, como se llame, Bolaños. ¿Se comprometen a impulsar lo que el Consejo les proponga? ¿O ustedes se comprometen a escuchar lo que este Consejo les proponga? Y después ya veremos si lo impulsamos. Lo que hemos pactado está literalmente escrito en la proposición de ley que, por cierto, hemos registrado ya hoy los dos grupos parlamentarios, el Partido Socialista y el Partido Popular. Lo que está ahí escrito es al nuevo Consejo, se le da un plazo de seis meses para que analice las distintas regulaciones que existen en otros países de Europa, vea cuáles son los mejores estándares europeos, compruebe si hay posibilidades de mejorar nuestro modelo en la elección de los vocales judiciales del Consejo, de los doce vocales judiciales, y haga una propuesta. Una propuesta que tiene que ser aprobada por tres quintos, es decir, una mayoría muy reforzada dentro del Consejo. Y eso se remitirá al Gobierno, al Senado y al Congreso. Pero esa propuesta a ustedes no les vincula. No, claro, no es vinculante. La iniciativa legislativa, esto es, los fundamentos de la democracia y del Estado de Derecho, las Cortes Generales son las que tienen la iniciativa legislativa, igual que la tiene el Gobierno. Pero sí es verdad que le pedimos a un órgano tan importante como es el órgano de Gobierno de los jueces que hagan propuestas de mejora, conforme a los mejores estándares europeos. Y algo muy importante, con un gran consenso, que es la característica esencial de nuestro modelo de elección tanto del Consejo General como luego dentro, cuando sigue. Pues ahí tenemos, amigos, ahí tenemos Goraño, diciéndose de lo que ha firmado. No han pasado, ni dos días, ni dos días. Y ya están diciendo que lo que diga el Consejo General de Poder Judicial, lo que saque para luego cambiar esa ley orgánica de Poder Judicial, para que los jueces elijan a los jueces, como dice la Constitución, dice que no, que no, eso ya no es vinculante. Y ojo, que esta gente, vamos a ver si cumple ni siquiera la renovación del Consejo General de Poder Judicial. Porque cuando se esté tramitando la ley, a ver si no van a meter sus morcillas, como han metido hoy las morcillas en la ley de paridad. Atención, quitándole competencias al Senado respecto a los presupuestos generales del Estado. En un acto de prevaricación sin precedentes. Atención, que esta gente era lo mismo. Ya lo hicieron con el letrado mayor del Congreso, cuando de forma fraudulenta se tramitó la ley de amnistía. Y no ha pasado nada. Por eso te digo que es verdad que el acuerdo, el acuerdo es, bueno o no, buenísimo, porque se ha parado. Se ha parado el asalto al Poder Judicial del Partido Socialista. Lo que sucede es que con el Partido Socialista uno no se puede fiar ni un segundo. Son trileros profesionales, aprendices de taures. O más bien, maestros de taures. En definitiva, amigos, lo cierto es que se ha dado un paso. Por primera vez Sánchez ha perdido una batalla. Le han obligado a firmar ese acuerdo. Pero intentarán utilizar sus transfusios, utilizar los tejemarejes típicos del Partido Socialista para no cumplir el acuerdo. Acuérdense de lo que se digo. Mientras tanto, ¿qué es lo que dice la señora Ayuso? Pues que se cumpla el acuerdo. Pero se cumplirá. Ya lo veremos. Escúchenla. Espero que el Gobierno cumpla con su parte y de esta manera permita que la renovación del Consejo General del Poder Judicial, que es la matriz de la que después vendrá la renovación de distintos órganos fundamentales para el Poder Judicial, se haga con transparencia, se haga respetando los contrapesos propios de una democracia y que no asistamos a la colonización también del Poder Judicial por parte del Gobierno, que es algo que nos preocupa. Pues efectivamente, es algo que preocupa y preocupa mucho. Es cierto que si Sánchez no cumple este pacto, lógicamente se va a quedar retratado ante Europa. El informe de Europa que iba a hacer sobre Sánchez era determinante, pero ojo que la amenazaza va mucho más allá. Le estaban amenazando de intervenirle como se ha intervenido a Hungría o a Polonia. Le estaban amenazando también con los fondos europeos. Sánchez no se ha bajado del carro así porque así, sino porque por primera vez Europa se ha puesto firme con él. Y es verdad que, bueno, en principio, amigos, hay un buen acuerdo donde se para el asalto al Poder Judicial. Pero ojo, los siguientes acuerdos donde se decía que iba a haber una ley orgánica de Poder Judicial, donde los jueces elegieran a los jueces, ya veremos si se alcanzan. O la próxima ley orgánica del Ministerio de Fiscalía, vamos a ver si se cumplen. Lo cierto es que la situación que estamos viviendo en estos instantes es una situación de enredo. Sánchez se ha visto ahora mismo que ha traicionado a sus socios. Los ha traicionado. Porque sus socios le pedían que hicieran una ley orgánica del Poder Judicial con una aprobación del Consejo de Mayoría Simple. Eso es lo que le pedían sus socios. Ese es el acuerdo que tenía Sánchez con los comunistas, con los separatistas, con los batasunos, con los sediciosos, con los prófugos. Ese es el acuerdo. Y ahora esto pone en riesgo sus presupuestos. Esto pone en riesgo hasta el propio gobierno. De hecho, ya se está preparando una posible adelanto electoral para otoño. Es que Sánchez duele a elecciones. Y no solo duele a elecciones desde el punto de vista de que le han dado un parapalo muy importante y que no va a poder controlar a los jueces. Que no va a poder controlar a los jueces. Que no va a poder controlar al señor Peinado. Que no va a poder controlar al juez del caso Coldo. Como que haría Sánchez. Sino que además, además, sus socios están muy cabreados. En rebelión. Si escuchan al señor Rufián, si escuchan a los de Podemos, verán que están en rebelión contra el señor Sánchez. Los de su mar, ni están ni se les espera. Pero, ¿cómo que llegas a un acuerdo con el Partido Popular y de ese acuerdo salta que no podemos asaltar el Poder Judicial y implantar una dictadura? Eso es lo que le están diciendo ahora mismo en Moncloa a Pedro Sánchez. Los teníamos ya, solo nos faltaba controlar a los jueces. ¿Por qué no lo has hecho? Pues el parapalo, el golpe de Europa Sánchez ha sido tan contundente que ha tenido por primera vez Pedro Sánchez pierde una batalla y ahora intentará enredar todo esto para disimular por aquí y por el otro lado ante sus socios y ante su opinión pública. Pero no hay nada más que disimular. Afirma una cosa muy concreta que tiene que cumplir. Mientras tanto, ¿qué hace la Fiscalía de Sánchez? En vez de ir a por los terroristas, en vez de ir a por los delincuentes, que por cierto hay más en España, la Fiscalía de Sánchez de rodillas, de rodillas ante los sediciosos que dieron un golpe de Estado y atención, ¿qué pide? ¿Qué pide la amnistía? La Fiscalía, que es la encargada que lleva la acusación, pide la amnistía, que se aplique la amnistía a 12 terroristas de los CDR. Escuchen el siguiente vídeo. La Teniente Fiscal de la Audiencia Nacional, Marta Durantez, se ha mostrado a favor de amnistiar a los 12 miembros de los Comites de Defensa de la República, procesados por pertenencia a organización terrorista, al no apreciar violación de los derechos humanos en los hechos que se les imputan. En una vista celebrada este jueves, la representante de la Fiscalía ha asegurado que no se puede partir de suposiciones y del potencial daño que se podría haber causado con sus acciones, sino de certezas. Así ha solicitado que se aplique la amnistía como motivo de previo pronunciamiento y en virtud de lo que establece el Código Penal, se declare extinguida la responsabilidad penal. La Fiscalía ha asegurado que hubiera sido necesario una violación grave intencionada de los derechos humanos que a su juicio los acusados no llegan a materializar ni a iniciar. La sesión se ha celebrado para que todas las partes fijen su posición acerca de la posible aplicación de la ley de amnistía a los procesados. Así, la defensa ha solicitado esta instancia al entender que los hechos que se les imputan encajan en los requisitos de la norma. Pues amigos, esto es de chiste. Por un lado está el Pumpido diciendo que sí, que todos los corruptos de los seres se están cogiendo y sacándoles por la puerta de atrás porque afecta a derechos fundamentales. Esa sentencia no sé qué derecho fundamental. Han tenido un juicio justo lo único que les han pillado robando. Eso es lo que les han pillado. Pero ojo, que ahora la fiscalía dice que hay que sacar a los terroristas porque no han afectado o no han actuado contra los derechos humanos. Yo no sé, a ver si se entera, cualquier terrorista, cualquiera, cualquier persona desde el que tira el tiro a la nuca hasta aquel que hace de chivato atenta contra los derechos humanos. Porque el terrorismo no se puede mirar de forma simple. El terrorismo hay que mirarlo de una forma global. Y si hay terrorismo afecta siempre a los derechos humanos. El terror como forma de hacer política, el terror como forma de condicionar a la gente y el terrorismo como hicieron los CDR afecta siempre a los derechos humanos. ¿Qué hace la Fiscalía? La Fiscalía del Estado defendiendo a unos terroristas. ¿En qué pocilga estamos? ¿En qué pocilga no se ha llevado Pedro Sánchez y está llevando la Fiscalía? Es algo inaudito, amigos. El día que salgamos de este tercer colero que nos ha creado aquí en España Sánchez, tendremos que hacer una gran fiesta. Porque estamos rumiando, estamos tocando, eh, tocando la Venezuela de Maduro, la tocamos ya con la mano. No es que vayamos a Venezuela, no, no, no. Es que ya estamos tocando la cola a mano. Y como siempre les digo, amigos, hoy tenemos un programa muy especial, no se lo pueden perder, porque atención, ahora vamos a hablar, atención ese testigo que ha levantado la mano y que quiere declarar contra Begoña Gómez. Atención, el testigo que quiere declarar contra Begoña Gómez que pone de los nervios a Moncloa. Atención, el giro inesperado en el caso de Begoña Gómez que puede ser letal y llevarle caminito a Jerez a la mujer del presidente. ¡Gracias!